Las breves de la información de descendencia libanesa, el espeso pluma y bueno el día de hoy me lo están cancelando en el aspecto de pues dar mal mensaje a los jóvenes y este personaje pues de una u otra forma pues se debe a los jóvenes que están escuchando el día de hoy, la CENTE establece que pide que dejen de escuchar la música allá en lo que es en las escuelas esto es derivado al líder sindical en el aspecto de que el día 30 de abril fue de tendencia esto de que niños estaban, niños estamos hablando de 10, 9, 8 años están cantando las canciones de este personaje que sí, sí, aunque él diga que no es una apología o que estén haciendo pues algo indebido y que sí existen las armas, toda esta onda, él de una u otra forma maneja un doble discurso pero esto lo vamos a ver al final, la CENTE pide prohibir corridos tumbados en escuelas de educación básica de Nayarit el sindicato nacional de trabajadores de la educación ha pedido al gobierno de Nayarit y directivos para prohibir corridos tumbados en escuelas en la entidad sobre todos aquellos interpretados por peso pluma ojo con el dato, solamente puede dar esa postura, sabes qué, yo te pido de favor que dejen, no tiene ningún peso el sindicato solamente da una alternativa, sabes qué, para cambiar este tipo de acciones, para no proliferar este tipo de conductas tenemos que pues bloquear, ya será decisión del sindicato, de lo que es ahora sí la Secretaría de Educación Estatal si siguen la recomendación del sindicato, esto es bueno, ya que considera que este género musical no es positivo y puede influir en el desarrollo de las y los niños, la funcionaria sindical aseguró que dicha música incide en situaciones que no empatan con la formación, ya que habla sobre temas como violencia, sexo, drogas y otras más establece también que afirma que la labor de la educación también implica que la infancia se aprende en casa ojo con el dato, porque también lo que dice el sindicato es que también desde casa tienen que dar el ejemplo por lo que es un ejemplo en un conjunto que se tiene que impartir para la y los niños y bueno, también se prosigue que únicamente dará la recomendación a las y los trabajadores educativos por lo que no puede emitir un circular emitiendo la prohibición, hecho que solo le compite al gobierno del estado de Nayarit creo que pues se dieron cuenta esto por las redes sociales y solamente para dejar en claro yo no estoy ni a favor ni en contra, pero este personaje en una entrevista y lo tengo aquí la entrevista y lo estás viendo en qué minuto, él dice textualmente que pues los narco corridos les llama mucho lo que es el morbo, todo está donde lo vamos a estar escuchando, le subí de velocidad pero él incita a que no hagan lo que él está cantando entonces ¿por qué no cantas algo un poco distinto? es algo del doble mensaje, el doble discurso o sea, estando ya como, pues cantando como el belicón o cantando corridos de ese tipo ¿qué opinas tú que el día de hoy sea como lo que está sonando? pues es que yo creo que suena güey porque eso es lo que a la gente le gusta güey, la gente le gusta el morbo la gente le gusta lo malo güey, es como a un niño chiquito güey le vas a prohibir que no coma dulce y se vaya a comer toda la puta bolsa güey, entonces es lo que le gusta a la gente güey y a nosotros también güey, ¿para qué decimos que no? la neta güey y no es algo que, no es algo que, creo que es algo que está muy, muy satanizado sí, satanizado aquí en México güey, digo, sí es malo güey, o sea, no estoy diciendo güey que se pongan a hacer mamadas y la ver, me entiendo pero es algo que sí dicen, ay güey, que hablan de armas, que esto y del otro güey pues es la realidad güey, es lo que yo veo güey, es lo que, sabes, es mi trabajo güey es lo que yo expreso güey, es lo que veo ya, porque sabes, existe esa parte de que y ahí está el error, porque él tiene una canción, de hecho él dice, de esta canción habla del chapo no los idolatra, pero los hace ver así con esta canción es algo muy interesante, que él sabe que vende este tipo de acciones pero incita a que no lo hagan, pues es el doble discurso estás dando a entender que eso está bien y bueno, si me van a hacer tendencia, háganlo bien muchachos porque esto lo que estás diciendo es el doble discurso, el doble mensaje cuando no sabes cuál es el objetivo porque sí, tiene una, tiene ahorita una gran captación de personas está en los top 5 en las primeras reproducciones en Spotify en YouTube, en iTunes Music, en muchas pero este es el doble mensaje, tiene que aclarar hacia dónde va su música ¡Gracias! ¡Gracias!